Señores, yo les podría decir, tengo un millón de acciones. ¿Me podrían calcular cuánto dinero tengo? No, porque si tengo un millón de acciones de una empresa que vale un céntimo, tengo 10.000 euros. Si tengo un millón de acciones de Google, tengo 1.000 millones de dólares. Entre 10.000 euros y 10.000 millones de dólares hay una diferencia importante. Por lo tanto... ¡Suscríbete al canal!